¿Qué pasa, señor? Usted debería callarse la boca, eso es lo que debería de hacer. Yo creo que debe de haber algo, alguna regla, alguna ley, alguna multa, algo para estas personas que hablan, o para defender a las personas que se sienten atacadas con este discurso de odio. René Franco podría estar en graves problemas después de que se expresara así de Michelle Rodríguez del cuerpo, y es que ya salió a dar otras declaraciones. ¿Pero qué fue lo que dijo este pedazo de...? ¡Ay, no! Te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasó con las famosas? ¡Hola, amigas y amigas de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, pónganse cómodos y bonitos para que ustedes puedan también formar parte de este video. ¿Cómo forman parte de este video? Dejándome aquí abajo su comentario, que con muchísimo gusto yo los leo. Miren, con un cafecito en la mano me pongo yo así que a leerlos. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Porque no sé ustedes, pero a mí me dio tremendo coraje lo que este señor sale a decir. Y es que, a ver, quiero que ustedes me digan qué piensan. Ahora sí que de qué lado están. Si están del lado de Michelle Rodríguez, o si son de los que opinan, como opina René Franco. ¿Y creen que realmente sea correcto y que él está en una posición de hablar del cuerpo de los demás? Yo creo que, miren, amigos, nunca debemos hablar del cuerpo de los demás. Nunca debemos hablar. Entiendo que como artistas, puedes estar muy expuestos y al final, pues, ellos lo que venden, verdad, es su imagen. Lo sé, lo entiendo. Pero también creo que, pues, hay una línea para todo y que deberíamos entender como quizá el contexto en el que se está desarrollando la otra persona para entender por qué sube de peso, por qué baja de peso y esas cosas. Pues, bueno, se armó el merequetengue con este señor que a mí me parece que no cuida sus comentarios, pero para nada y que realmente puede tener esas muy graves consecuencias. Y es que, ¿qué pasó? Resulta que Michelle Rodríguez se fue a la playa, esta actriz, comediante, conductora, que a mí me parece que es una chava bastante talentosa, se fue a la playa. Entonces subió unas selfies con un bikini negro en la que, pues, se le dejaron ir con todo. Ya teníamos varias fotos de ella en sus redes sociales donde se le notaba, pues, más flaquita. O sea, como que está bajando de peso o está bajando de peso. Entonces, pues, se le fueron con todo porque le dijeron que enflacó muy rápido. Y sobre todo que le estaban cuestionando de qué manera es que ella bajó de peso tan rápido. Yo no sé si para... Porque están preocupados verdaderamente o solo por chismecito, amigos. O porque quiere saberse la receta, señora. Yo si me la supiera, pues, la aplicaría, la verdad. Pero, pues, uno de los comentarios que salió, hay muchísisísimo a brincar, fue el de René Franco. René Franco. Que, miren, una vez, él ya había hablado de ella y le había dicho lo siguiente. Ahí les va. Le dijo, No, Mami Blue, Michelle. Es un asunto de salud, no un asunto de política. Porque ella, acuérdense que ella siempre es una mujer que había defendido o ha defendido, no digo que todavía no lo haga, el tema del cuerpo, el tema de normalizar también este tipo de cuerpos, el tema de la gordofobia, porque también sabemos que es un tema muy atacado. Y a Michelle como figura pública, pues, la había llovido mucho, porque ella fue portada de una revista internacional muy importante y le dijeron como que, o sea, la criticaban porque, pues, porque estaba, o está gorda. Y esos fueron los comentarios, pero todos negativos. Entonces, ella siempre defendía el tema del cuerpo. Ella ha expresado también muchas veces como su sentir diciendo que, pues, oigan, en la cultura en la que vivimos, en el país donde vivimos, a lo mejor habrá países, no sé dónde nos ven, los estereotipos son diferentes, y dirán, bueno, pues, a lo mejor hay ya una mujer morena, una mujer gordita, una mujer chaparra, una mujer alta, o sea, siempre hay como para todo. Pero en este país, amigos, y para lo que se dedica mi comadre, la han criticado muchísimo por su cuerpo y a mí me va a parecer que está fatal. Entonces, ella siempre estaba en pro de defender este tipo de, pues, de cuerpos, obviamente, y de la manera en la que se expresan de ellos. Entonces, pues, le sale este a decir que no, que no era un tema de verse bien, sino que era un tema de salud, o sea, la criticó por ser gorda y que porque de repente ya estaba bajando de peso. dijo, no tienes que quedar bien con nadie por acomodar tu peso ya que te hayas metido en un discurso de que así estabas bien. No, no estabas bien, le dijo. Bueno, hasta ahí quedó. Entonces, aparte dijo algo así como de, o sea, como diciendo, no, nadie de los que estamos gordos estamos bien porque yo también estoy gordo, este, es una enfermedad. Eso fue lo que dijo. O sea, la criticó mucho por ser gorda. Y entonces ahora sube una foto, ella, y la critica por enflacar y le puso, o sea, se le dejó ir con todo este señor, miren, le puso, ahí le se va, puso, me quedé cuando eras feliz defendiendo la obesidad. ¿Qué pasó? Ay, no, pinche viejo, me da tanto coraje leerlo. Pues no que mucho amor propio y que abajo la gordofobia y que apoyas tu cuerpo tal y como eras, ¿por qué de repente bajas de peso? ¿Dónde quedó la autoestima y el amor propio? Ese es el problema contigo. Si defiendes algo, sosténlo y mantén ese pensamiento. Nada más dices que por salud, si antes ni te importaba y ahora resulta que sí te interesa la salud. A ver, bueno, y es que, ¿quién lo entiende? ¿Quién lo entiende este señor, no? Si lo primero que está diciendo y por lo primero que la crítica es porque ella defiende el tema de la gordura y luego que no. Entonces, le dice, tienes que quedarte así, o si tienes que quedarte gorda para que seas congruente con tus ideales. ¿Qué le pasa, señor? Usted debería callarse la boca, eso es lo que debería de hacer. Usted debería cuidar lo que sale de su boca porque al final estas personas incitan a un discurso de odio, amigos, y el discurso de odio siempre acaba mal. Entonces, uno no sabe de qué manera puede afectar los comentarios que uno hace del cuerpo hacia la otra persona. Acuérdense de la regla esta de los, ¿cómo se llama? De los 10 segundos o ¿cómo se llama? Esta de que, si vas a opinar del cuerpo que sea algo que la persona puede resolver en 10 segundos o algo así. O sea, por ejemplo, si trae algo aquí en el diente, pues le digas. Eso sí se lo debes de decir porque en 10 segundos la regla. Pero no le vas a decir que cambie su pelo, si tiene un mal corte de pelo, que el color de piel, que ta, ta, ta. Porque eso ya, o sea, ya afecta a la persona. Miren, sobre todo, no sé qué opinan ustedes. No sé, de verdad me gustaría leer en este tema sobre su pensar porque a lo mejor no sé si ustedes digan, yo sí estoy de acuerdo en que ella ahora está en contra porque dijo que las gordas y ahora enflacó o si dicen, no, la verdad este señor estaba fatal. Yo creo que debe de haber algo, alguna regla, alguna ley, y alguna multa, algo para estas personas que hablan o para defender a las personas que se sienten atacadas con este discurso de odio acerca del cuerpo porque no es el primero que lo hace y no es la primera vez que lo hace. Bueno, está él, está Pati Chapu que también ha hablado del cuerpo de las artistas que le ha hecho gorda Yuridia. Ay, no, hay muchos conductores que se me vienen a la cabeza ahorita y personas que por ser conductores y estar en un programa y frente a una pantalla ya pueden hablar así y expresarse mal de las personas. Ya estoy aquí leyendo algunos comentarios que me están llegando inmediatamente y si es cierto, si es cierto. Bueno, amigos, yo les voy a dejar aquí el video para que ustedes puedan comentar y que me digan qué opinan de este tema, si creen que hay un punto de razón para René Franco o sí creen que está mal y que debería de pagar sus consecuencias. Ya no le consuman contenido a este señor. Habla pura estupidez. Michelle Rodríguez está preciosa y con ese talento que se carga, miren, que hagan lo que quieran. Ya quisiera este señor tener la carisma, el talento y todo lo bonito que hace Michelle Rodríguez porque le está yendo muy bien tener la carrera que está teniendo. Este señor está ardido porque está pelón, porque está gordo, porque está ahí todo ya fregado. Nomás habla, lo invitan para que hable mal de la gente. Ese es su único talento y ya me voy porque ya me chuché. Adiós, amigos. Les dejo hasta aquí el video. Les mando un beso enorme. Bye, bye.